Señoras y señores, los inquietos del Vallenato ¿Y cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, gente? Arriba, 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 arriba Después de amar, hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas, hoy te alejas, te vas de mi vida Qué ironía siente mi alma al despertar Y siento algo muy tento y me trastorna Y no puedo creer que esto suceda ¿Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así? Y tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo, yo no sabré entender Solo te pido un favor que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien que ocupa mi lugar Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigo así, dañándome una herida Y sigo así, dañándome la vida, causándome una herida Y mientras que yo no te puedo olvidar Adiós Desolación y el olvido me acompañan Ante mi mano mostrando lo oscuro Luz de mis ojos su luz me ha llevado Hoy camino por inercia y nada más Y sé que pasa el tiempo y nada cambia Y aunque he decidido nada queda ya Y mantente tu vida esperanza De apagar mi sufrimiento y hoy Todo en su casa esta noche ¿Cómo quisiera saber lo que se siente estar en tu cuerpo? Conocer lo lindo de tu alma Si es que puede existir ¿De qué daría por decir? ¿O más bien algo que preguntarte? ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? Es que no se ha quedado en tu alma Y sigue así Estáñando el amor Causándome una herida Mientras que yo No te quiero olvidar Y sigue así Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida Y mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida Y mientras que yo... Y yo no te... Y yo no te puedo olvidar ¡Muchas gracias!